No hay que darse un lugar que te permita conocer tu amor, descubrirte, me confundirte y observa, no hay que darse respuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y eres feliz? Sí. ¿Y a qué te dedicas ahí? No hago mucho. ¿Tienes sirvientes? Sí. Y cómo los tratas? ¿Bien o mal? ¿Tienes esposo? Sí ¿Te ama? ¿Hijos tienes? No Ahora Anakim, adelántate un poco en esa vida Y busca muy profundo Viaja lejos, muy lejos Adelántate y busca un evento importante ahí Que hubiera afectado tu vida Uno, adelántate Dos Tres ¿Ya estás ahí? Y cuéntame, Anakim, ¿qué está sucediendo? Es una obra Es una obra Ajá Usan máscaras y bailan Es una obra de teatro Ajá ¿Y tú estás ahí viendo? Ajá Ajá ¿Y cómo se llama esa obra de teatro? No lo sé Está bien ¿Te gustan? Un poco ¿Y con quién vas ahí? Con mi esposa Ajá Ajá Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Están Bailando Y dicen cosas Ajá Gritan Gritan ¿Disfrutas la obra de teatro? No mucho Bien ¿Te quedas hasta el final o te retiras antes? Me quedo hasta el final Bien ¿Tu esposo te ama? Ajá Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? No Bien, ahora adelántate un poco Adelántate un poco más Un poco más Y busca un momento importante que hubiera afectado tu vida Ve ahí Ahí en esa vida, Anakim Uno Adelántate Dos Tres Ya está ¿Estás ahí? Ajá Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Estamos comiendo Y platícame, Anakim Ese platillo se ve bien ¿Cómo se llama? No No lo sé Lo acaban de hacer Ajá Ajá Y los condimentos que le pusieron ¿Sabes cómo se llaman? No Quisieras hablarme un poco en tu idioma ¿Quieres hablarme un poco en tu idioma? No No recuerdo ¿Recuerdas una canción de Kuna que te cantaba mamá? No Bien Y dime ¿Esa comida es rica? Sí ¿Disfrutas la compañía? Ajá Bien Y dime ¿Cómo estás vestida ahí? Tengo un traje rojo Es un traje rojo Ajá Y tiene flores ¿Lo compras en algún lugar o lo mandas a hacer? Lo mando a hacer Ajá Ajá Y eso que llevas en tus pies, ese calzado ¿Cómo se llama? Son calcetines Ajá 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 Y aparte de los calcetines, ¿cómo se llama eso que te pones ahí? Ajá Ajá No tengo zapatos Ajá 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 Y dime ¿con quién más compartes tu mesa? Ajá Con mis hijos Ajá 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 de Lucía es mi hija es Verónica es Verónica ahora observa los ojos de tu esposo ahí en aquí y dime si están presentes en la vida actual de Lucía es mi novio ¿me quieres platicar algo más de ahí? no bien ahora adelántate en esa vida y busca un momento importante uno dos tres y dime cuántos años sientes que tienes ahí 40 y cuéntame ¿qué estás haciendo ahí? estamos viendo un barco ¿cómo? ¿me repites eso? acaba de llegar un barco acaba de llegar un barco ¿y cómo se llama ese puerto, Anaquín? lo primero que llegue a tu mente Cushy y dime, ¿tú esperabas algo ahí en ese barco? no ¿y ese barco de que viene cargado ¿cuál es su cargamento? hay pescado es un barco pesquero es un barco pesquero y dime ¿a tus 40 años sigues siendo feliz? sí eres afortunada tus hijos ya están grandes ¿ya se casaron? sí ¿significa que ya eres abuela? no bien ¿ellos también son felices? y dime ¿a qué fuiste a ese barco? ¿vas por pescado? no ¿o solo lo observas? solo lo observo ha de ser un paisaje lindo ¿cierto? ¿lo disfrutas mucho? sí cada vez que viene un barco haces lo mismo vas a verlo ¿hay algo más de ahí que te parezca interesante platicar, ¿no? Anaquín quisiera subir al barco ¿te permiten hacerlo? no bien bien y dime ¿tu esposo te acompaña? bien bien ahora adelántate en esa vida en esa vida y busca un momento bien bonito donde te sentiste muy feliz o donde tu mente te lleve y dime ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ajá y dime ¿para qué retrocediste? ¿qué recordaste? ¿algo lindo? ajá a ver, platícame eso bonito estoy con mi hija acabo de nacer eso es algo muy bonito ajá y tu esposo ¿y tu esposo está contento también? sí bien bien Anaquín ¿y tu hija la tuviste en casa o en un hospital? ¿en dónde? en casa en casa ¿y quién te auxilió? una sirvienta una sirvienta bien ¿y cómo han decidido llamarle a esa bebé? Kira bien ahora adelántate un poco más en esa vida y busca un momento importante adelántate un uno dos adelántate tres ubícate ahí y cuéntame estoy en el patio ¿de la casa? bien estoy con Kira estoy con Kira estamos jugando al parecer tu vida ha sido muy apacible y tranquila ¿cierto? te sientes afortunada ¿verdad que sí? bien ahora le puedes poner play a la película e irla recorriendo y me puedes ir platicando todos los eventos que te parezcan importantes de esa vida de esa vida Anaquín cuéntame yo te escucho mis hijos crecen se casan después tienen hijos después tienen hijos y nos quedamos solos nos quedamos solos ok y nos quedamos y envejecemos aunque se han quedado solos están tranquilos los dos envejecen están enfermos o su salud sigue siendo buena seguimos bien ahora vea el final de esa vida Anaquín ve al final y dime ¿cómo muere tu cuerpo ahí? solo me quedo dormida me quedo dormida mueres apaciblemente primero tú no primero fue él sí ¿y cómo fue su muerte Anaquín? como yo se quedó dormido también y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí ¿hay gente ahí contigo? en el momento en el momento de que mueres sí ¿quiénes están ahí? es mi esposo ¿ves tu cuerpo? no vea el momento en el momento en que muere tu cuerpo y platícame ¿cómo lo ves? tranquilo acostado acostado ¿y hay gente ahí contigo en el momento en que muere tu cuerpo? no ¿no hay nadie? no ¿pero no importa? no ¿está bien para ti? ajá hace un momento dijiste que estaba ahí tu esposo cuéntame ¿cómo estaba ahí tu esposo? él me ayuda ajá ¿a qué? ¿o cómo? a salir de mi cuerpo bien ¿te gusta? ¿te sientes segura? ¿se siguen amando Anakim? eres una mujer afortunada y dime ¿te vas a la luz? bien él te acompaña ¿y esas lágrimas son de alegría? bien bien hecho permite que salgan y dime ¿ya estás ahí en la luz? si el universo lo permiten Anakim revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? control y cuéntame ¿cuál fue tu aprendizaje en esa vida? a ser más tranquila a ser más tranquila ¿lo lograste? excelente buen trabajo y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Lucía? ¿qué es tu misma esencia en esta vida actual? que siga adelante que siga adelante que todavía que todavía faltan muchas cosas que todavía faltan muchas cosas hace muy poco tiempo hace muy poco tiempo murió el cuerpo de su papá ¿le quieres decir algo de eso para aliviar su corazón? que lo quiera que lo quiera que lo quiera ¿quieres buscarlo ahí en esa dimensión de luz donde te encuentras Anakim? Pide autorización a la luz para que puedas traer a papá autorizar maravilloso ahora sí trae a papá de Lucía ya está ahí Lucía estás feliz ¿verdad que sí? ¿lo quieres abrazar? ¿te ayudo? ahora saludable dile todo lo que lo amas dile no te quiero ahora escucha ¿qué te dice? dice que también me quiere que también me quiere y que me está cuidando y está orgulloso de mí ¿y está orgulloso? mira qué bonito pregúntale si está bien ¿ahí dónde está? no está muy bien ya no le duele nada ya no le duele nada es que el cáncer es muy doloroso lastima mucho su cuerpo pero ahora ya está bien y eso te pone muy contenta ¿verdad que sí? claro ahora dile todo lo que lo quieras no es bastante no le duele nada no lo duele nada sé qué ¿Y qué te dice? Que no me preocupe Que no me preocupe ¿Quieres aprovechar para decirle todo eso que no pudiste? ¿O que no te atreviste? Ya lo hice ¿Y qué opina él? No le molesta Porque él te ama, ¿cierto? Claro ¿Le quieres preguntar qué opina de tu novio? Le agrada Es un buen chico Ya sabía Ya sabía Pero se estaba haciendo, ¿verdad que sí? Así hacen los papás Se hacen como los que no saben Y dice que por fin Que por fin tiene un novio Ese papá es tremendo Siéntete bien contenta Envuélvete en ese abrazo, en ese amor Mira qué afortunada eres ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para ti? Dice que lo siente Y que quiere estar conmigo Desde la luz Desde la luz por supuesto que lo puede estar Dile que estás bien Que desde la luz te acompañe siempre ¡Vale! ¡Vale! Gracias. ¿Te dice algo más, Lucy? ¿Qué le gustaría estar conmigo? Dile que está. Por supuesto que está. Dile que lo sientes. Que sientes que está ahí, ¿cierto? Bien, díselo. Quiero estar físicamente. Es que era un papá muy consentidor, ya lo conoces. ¿Le quieres decir que estás bien? Que no se preocupe. ¿Le quieres decir que estás bien? Que no se preocupe. Gracias. 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 ¿Te dice algo más, Lucy? ¿Quieres repetir lo que te está diciendo para que te quede de recuerdo? Quiero hablar con Luis. Dile que mande el mensaje que va a quedar grabado para que Luis lo pueda ver y oír. ¿Quieres repetir lo que papá está diciendo? ¿Veo? ¿No? Gracias. 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 Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Cuando hayas terminado me dices. Gracias. 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 ¿todo bien entre los dos? ahora llénate de ese amor de papá y agradecele al universo la oportunidad tan bonita que tienes de decirle en espíritu cuánto lo amas platícale que hoy vas a cerrar ese ciclo, esa etapa, ese duelo que te causó su partida ¿de qué opina? dice que está bien porque ahora lo vas a recordar solo con mucho amor y eso es lo que vale mucho la pena ¿verdad que sí? claro pregúntale a papá si no tiene algún otro mensaje que dar para poder continuar con tu proceso dice que va a hablar con Laura bien excelente muy bien ahora dile a papá que por favor pida autorización a la luz y te lleve a ese momento donde se origina el miedo a las tormentas a esos apagones autorizaron Lucy excelente ahora permite que papá te lleve ahí ya estás ahí y platícame qué está sucediendo estoy coloreando está lloviendo estoy viendo la tele mi mamá está lavando mamá está lavando revisa revisa si es en esta vida Lucy bien ¿cuántos años sientes que tienes ahí? dos dos años dos años dos años ¿y qué más sucede? mamá va a dejar la ropa arriba mamá va a dejar la ropa arriba sí yo me quedo coloreando y se va la luz y se va la luz y te asustas no sé lo que pasa y gritó y gritó y gritó es que eres una bebé y seguramente antes de que se fuera la luz hubo un trueno muy grande ¿cierto? y eso asustó a la bebé ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo ya no puedes dejar pasar ¿cierto? claro, ya no hace falta ese miedo es que eras muy chiquita y las bebés de dos años no saben qué pasa solo se asustan todas las bebés hacen eso y tienen razón y dime mamá ¿ya bajó corriendo a ayudarte? ay mira dime ¿te abraza? es que tienes una mamá que te ama mucho bien entonces llénate ahí de amor y entrégame ese miedo que yo me lo llevo ya no hace falta ponlo ahí en mi mano yo me lo voy a llevar ¿estás lista? ahora estoy consciente de cómo me llevo ese miedo me estoy llevando ese miedo a los apagones me lo estoy llevando ya pasó hace mucho tiempo ya no hace falta me lo estoy llevando permite que papá me ayude a llevarlo también está saliendo está saliendo ese miedo sale sale fuera me hay que llevar tanto miedo ahí ahora pon algo bonito puedes poner la luna o más estrellas o la sonrisa de papá ¿qué estás poniendo ahí Lucía? una luz eso está bien pon mucha luz en la casa y también en tu corazón ¿te gusta? eso bien ahora dale las gracias a papá por ayudarnos a sacar ese miedo y ahora dale las gracias gracias a papá y despídete de él despedir no solamente es un decir porque él siempre está ahí contigo yo no me despido de él porque en un rato más vamos a volver a platicar y ahora ve bien profundo si el universo lo permite que así sea ve profundo profundo y busca en qué momento decides busca en qué momento eliges venir a esta encarnación como Lucía si el universo lo permite que así sea ve bien profundo viaja a través del tiempo viaja a través del tiempo eres energía no hay límites viaja profundo en qué momento decides venir a esta encarnación como Lucy uno viaja lejos permite que tu espíritu te lleve dos tres y dime y dime Lucy ¿ya estás ahí? ¿ya estás ahí? sí cuéntame yo le dije a una que estaría con ella y la ayudaría sitúate en aquel momento en que le dices eso y dime ¿dónde estás ahí? ¿y qué año es? ubícate ahí no hay año no hay año ¿cómo es ese lugar ¿dónde estás? mucha luz mucha luz ¿tiene algún nombre ese lugar? es parte del cielo bien y dime ¿por qué te pones de acuerdo con mamá para venir a ayudarla? estaba preocupada le dije que le iba a ayudar ah, bien eso es lindo ¿y por qué está preocupada ella? porque sabe lo que iba a pasar con papá y no sabe estar sola y dime ¿hay en ese lugar donde tú te encuentras? ¿mamá también es luz? bien ¿y cómo te pones de acuerdo ahí con ella? ¿hay alguna forma de hacer eso? ¿me quieres platicar para mi aprendizaje? estábamos hablando y ella me dice de lo que hace de su vida y nos ponemos de acuerdo para juntarnos ahí o sea ¿qué acordaron encontrarse en este plano? ajá bien Verónica también venía pero dijo que tenía que estar con Laura ¿me quieres repetir eso para entenderlo mejor, Lucía? íbamos a nacer Verónica y yo juntas con mamá ajá pero ya he decidido ir con Laura porque necesita a Verónica necesita Verónica bien y dime tú ¿de dónde vienes? ¿de esa luz o de otra parte? o esa luz solamente es una escala es una escala y dime ¿de dónde vienes? no lo sé ¿llega algún nombre a tu mente? no bien después sabré seguramente que así es ahora que has cumplido tu misión tu pacto ahora ya estás tranquila, ¿cierto? significa que Lucía puede hacer su vida normal casarse, independizarse y todo eso sí y eso te pone feliz un buen trabajo, ¿cierto? bien hecho y dime ahí en esa luz ¿hay más seres como tú? ajá ¿y cómo se ponen de acuerdo para venir a este plano? comparan lo que tienen que hacer y platica ¿hay alguien que los dirija? no ¿cada quien escoge el aprendizaje que quiere? sí sí bien y dime Lucy nos pusimos de alguna en algún momento de acuerdo mamá tú y yo para hoy estar aquí o simplemente fue algo que sucedió fue algo que sucedió y me alegra que haya sido así a mí yo ¿me quieres platicar algo más para mi aprendizaje Lucy? para ayudar a más personas ¿le quieres pedir a tu ser de luz que se haga presente para que te dé algún mensaje? bien bien y dime ya está ahí ¿sí? 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 quieres repetir lo que te está diciendo dice que hay unas cosas que voy a descubrir tu ser de luz ¿tiene algún nombre? ajá ¿me quieres decir para yo anotar? no lo entiendo lo deletreas lo deletreas k-a-s-h-m-e cashem pregúntale a cashem si estás haciendo las cosas bien dice que sí excelente maravilloso ¿quieres pedirle que alinee tus chakras que equilibre tus energías? yo sé que estoy bien excelente significa que ya estás lista para regresar adiós Gracias. 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 ¿Quieres repetir lo que te dice, Lucy? Dice que cuide a Luis. espero que todo estará bien espero que todo estará bien le quieres preguntar si él te trae de regreso o prefiere que lo haga yo dice que los dos excelente pero antes le vamos a dar las gracias a Anakim por ese mensaje tan bonito por mostrarte su vida ahí Anakim te doy las gracias sigue tu proceso ahí en la luz la paz del universo te acompañen siempre también agradezco a tu ser de luz ese mensaje y su asistencia Kachem gracias me despido de ti ahora Lucy voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo sintiendo una paz infinita una alegría en todo tu cuerpo en tu piel, en tus poros, en tus células muy tranquila, feliz, equilibrada sabiendo que papá está bien y que te cuida desde ahí desde el amor uno, estamos regresando y te sientes ligera, ligera como flotando esa pesadez se va fuera, ya no la necesitamos se va esa pesadez fuera y ahora estás flotando al viento muy ligerita, ligerita feliz muy feliz dos, seguimos regresando seguimos regresando y te sientes cada vez más alerta en el aquí en el ahora en este lugar en donde estamos cuando llegues a casa por la noche y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás bien profundo profundo integrando toda la información que hoy has recibido recordando lo que debas recordar siempre feliz en equilibrio en armonía en amor seguimos regresando cuatro seguimos regresando y te sientes ligera tranquila pero sobre todo feliz muy feliz seguimos regresando seguimos regresando cinco puedes hacer varias respiraciones profundas y abrir tus ojos en el momento en que estés lista que ya estamos aquí de regreso ya estamos listos ya estamos listos ¿y qué pasó? ¿y qué pasó Lucy? necesito hacer mi maquillaje otra vez no estás linda con maquillaje sin maquillaje estás linda bueno me lo quito cuéntamelo todo cómo te sientes misión cumplida misión cumplida más aprendizaje ¿cierto? ¿cómo viste papá? muy bien ¿y qué recuerdas de Anakin? que tenía que ser más tranquila y control ¿verdad que sí? era lindo ese lugar donde ella estaba ¿verdad? sí ¿era bonita? ¿y qué recuerdas del mensaje de tu ser de luz? que siga adelante estoy haciendo todo bien buen trabajo ¿verdad que sí? claro ahora llénate de alegría y de felicidad porque solo sonreír ¿no? bueno te voy a preguntar ¿quisieras compartir esta experiencia? tu sesión ¿quisieras que la compartiéramos en internet? para que más personas puedan ver que existen otras cosas que no nada más aquí este cuadrito esta pared este cajón hay un mundo infinito un universo infinito ¿pues si va a ayudar a alguien? digo que sí creo que va a ayudar mucho y dime ¿qué consejo le darías tú a una persona que está interesada en una sesión como de este tipo? que definitivamente lo hagan ¿verdad que sí? ¿qué inquietudes traías tú Lucy cuando venías para acá? ninguna tú estabas tranquila tú dijiste yo voy de ahí y listo me dijeron ¿quieres hacerlo? y dije sí ok ¿quieres decir la fecha de hoy? no sé qué día soy Lucy sigo de vacaciones ah bueno tienes razón estamos a 16 ah sí 16 de agosto de agosto y estamos en la ciudad de Laredo Texas muy bien ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿aquí? ¿cómo? sí ahí en ese sillón así súper a gusto relajada ¿cuánto tiempo crees? no sé ¿media hora? un poquito más de hora y cuarto ok no los der Gracias.